Bueno, mientras van montando el PowerPoint, quiero dar las gracias y felicitar al Departamento de Participación Ciudadana por un doble motivo. Uno porque ha hecho que nos congreguemos y nos conozcamos algunas de las asociaciones de Leganés y otro porque el letrero que han puesto nos viene que ni pintado al dedo. Nuestro nombre es Manos Solidarias en Zarzaquemada y como veis hay muchas manos. Dice, en nuestra vida social de cada día usamos nuestras manos para expresar palabras y sentimientos. Todos entendemos la gramática de unas manos que se tienden para pedir, que amenazan, que saludan, que ordenan parar el tráfico, que se alzan con el puño cerrado, que cogen en silencio la mano amada, que se tienden abiertas al amigo, que ofrecen un regalo, que dibujan en el aire una despedida. Las manos son pues como una prolongación de lo más íntimo del ser humano. Los gestos de una mano pueden expresar una idea, un sentimiento, una intención. El nombre elegido para esta asociación y nuestra exposición están fundamentadas en ese lenguaje fácilmente entendible de nuestras manos. Esta asociación se fundó en el año 2009. Las manos hablan. Con nuestras manos podemos. La vida puede resultar muy dura, pero está en nuestras manos hacerla mejor. La vida puede resultar sencilla. Nosotros nos empeñamos en complicarla. Os presentamos la asociación Manos Solidarias en Zarzaquemada. ¿Qué objetivos tenemos? Captar y formar voluntarios. Atender a ancianos, a personas enfermas y a sus cuidadores. Dar ayuda social a inmigrantes, marginados y a personas con fracaso social o personal. Organizar conferencias, coloquios y encuestas sobre temas cercanos a la vida diaria. ¿Qué podemos hacer? Acompañar, consolar, acoger, dar confianza, escuchar, informar, comprender, sonreír. En definitiva, estar cercanos a personas que estén solas o enfermas o agobiadas por cualquier clase de problema. ¿Y qué proyectos tenemos en marcha? Bueno, pues los hemos dividido en partes. Hablamos de nuestra sede en el Hospital Severo Ochoa, en la Residencia Parque Los Frailes, con otras asociaciones, albergue para personas sin techo, en domicilios, y después tenemos nuestro boletín dando pasos y nuestra página web. En nuestra sede tenemos reuniones mensuales con los voluntarios. Los voluntarios son una parte importantísima de cualquier asociación. Sin ellos no se podría conseguir hacer ningún objetivo. La directiva ordena, controla, pero quien lleva a efecto esos proyectos son los voluntarios. Por eso nosotros tenemos una especial atención hacia ellos. Tenemos también cursillos de iniciación en el voluntariado. Todos los años hacemos cursillos de voluntariados en los que se nos presentan del orden de 20 personas o más y no es imprescindible que se queden en nuestra asociación. Lo que es importante es que ellos conozcan qué es el voluntariado y después tomen la decisión de apuntarse a nuestra asociación o a otra cualquiera o a ninguna. En el hospital Severo Ochoa se firmó un acuerdo de cooperación en abril del 2010. Colaboramos en las áreas de medicina general, psiquiatría, urgencias, infantil, geriatría y traumatología. En la residencia Parque Los Frailes estamos haciendo acompañamientos a citas médicas y acompañamientos en salidas de ocio y tiempo libre. Campaña de invierno para personas sin techo. El año pasado se inauguró por primera vez en Leganés un albergue para personas sin techo. Lo controlamos nosotros, lo gestionamos nosotros. En el año pasado atendimos a 64 personas distintas en los cuatro meses que estuvo funcionando y hubo unas 1.486 pernoctaciones, es decir, tuvo una acogida bastante importante. En este año 2012 acabamos de iniciar la campaña este lunes pasado, el día 10. Colaboración con otras ONGs. Colaboramos con CAMF, con Adil, con Ecoleganés. Con Ecoleganés ahora en estos momentos no estamos tocando porque lo que hacíamos era desplazar a personas de la CAN a sus instalaciones. Con esclerosis múltiple, residencias de mayores, fundación manantial y en domicilios atendemos a personas que generalmente han salido del hospital y que seguimos una especie de posoperatorio o recuperación en sus propios domicilios. Atendemos o hemos atendido a personas con Alzheimer o con Parkinson, simplemente acompañamientos y también y fundamentalmente para tramitación de documentaciones. Para personas mayores el tramitarles la documentación es bastante importante. Para que os hagáis una idea de cuál ha sido nuestro volumen de trabajo, os hemos puesto ahí que en el año 2011 nos han solicitado 186 intervenciones que han supuesto 1.077 actuaciones y unas horas empleadas por nuestros voluntarios de 2.310. Y ahí os ponemos un poco la comparativa entre el año 2010, que fue cuando empezamos a funcionar, y el 2011. El incremento tan grande que veis no es exactamente real porque es verdad que en el 2010 empezamos a funcionar en el mes de abril. En cambio el 2011 fue un año completo. No obstante, hubo un aumento importante de horas. Este año con el tema del albergue va a haber muchas más. Hacemos un boletín que llamamos boletín dando pasos, que lo distribuimos normalmente en centros cívicos y que refleja los sentimientos de nuestros voluntarios. Generalmente es un boletín de buenas noticias. Eso suele estar un poco en contra de los periódicos normales. Y también os decimos que tenemos una página web en la que podéis entrar y podéis ver todos los boletines que se han editado. Pero este que os ponemos en portada es el que dentro de unos días repartiremos. Corresponde al mes de diciembre. Bueno, y para hacer todos estos proyectos que os hemos contado, ¿con qué contamos? Pues contamos nada más y nada menos que con nuestras manos, con ilusión y con buena voluntad. Pero ¿qué necesitamos? Necesitamos voluntarios y socios colaboradores. Tenemos muchos voluntarios, pero es que queremos llegar a más sitios. Entonces, teniendo en cuenta que nuestros voluntarios, la mayor parte de ellos son jubilados, y que algunos tienen problemas también con sus nietos y cosas similares, pues nos siguen haciendo falta voluntarios. Resumiendo un poco, queremos sumar nuestros esfuerzos a otras asociaciones con fines similares. Si estás solo, si necesitas alguna clase de ayuda, o conoces a alguien que esté en estas circunstancias, contactad con nosotros. Si tienes un poco de tiempo libre y queréis ayudar, sois de los nuestros. Ahí queremos representaros un poco al clásico dibujo de los tres monos. Si no quieres oír, si no quieres ver, si no quieres hablar, dirán de ti que eres una buena persona, pero ¿podrás estar satisfecho de haber contribuido a hacer un mundo mejor? Señor, despierta, hazte oír, hazte ver, denuncia las situaciones injustas y suma tus esfuerzos para solucionarlas. Con tus manos y tu ayuda podemos contribuir a que la vida sea más bella. Ese es un cartel publicitario que pusimos inicialmente, pero bueno, que viene bien porque ahí viene también nuestra dirección y nuestra página web. Y este es el anagrama donde sacamos nuestro logo. Nos falta tu mano. Esa mano que está en blanca es una mano de papel que representa a cualquiera, que es la que nos falta. Tú puedes cambiar las cosas. Y por último, este es el logo completo nuestro, con nuestro registro en la Comunidad de Madrid y en el registro municipal. Como veis, he procurado ser lo más breve posible. Muchas gracias por su atención. Gracias.